Bien, gracias. Sí, el proyecto surge como una propuesta precisamente para despertar la creatividad de los estudiantes hacia la tecnología y la solución de problemas de su entorno a través del empleo de las mismas. Ese es el propósito. Bueno, vemos aquí una gran cantidad de herramientas, implementos electrónicos. Cuéntanos un poco acerca cómo hace el colegio para la consecución de estos elementos. Bien, primero que todo es que agradecemos mucho a nuestro señor Gobernador, Jorge Rey, precisamente a través del programa Gobernador en Casa, quien postuló precisamente los 30 mejores proyectos con articulación SENA, en los cuales salimos favorecidos a través de la presentación de una trampa electrónica para roedores automática que trabaja con energía solar. Entonces, este proyecto fue aprobado y nos enviaron unos recursos precisamente para poder implementar este tipo de proyectos. O sea, vamos más en mirar no tanto de crear trampas electrónicas propiamente, que es el propósito, sino nos vamos hacia la parte pedagógica, que es donde los muchachos precisamente pueden aplicar esas tecnologías para despertar su creatividad y aplicarlas a la solución de problemas de su entorno. No solamente para control de plagas, sino otras necesidades que se puedan presentar en el mismo. Bueno, profesor, ¿cómo ha sido la aceptación de los jóvenes aquí en Zipacón respecto a la investigación y a la implementación de las nuevas tecnologías? Hablábamos, extra micrófonos, que los chicos han estado muy inquietos por la investigación. Sí, señor, correcto. O sea, vale la pena aclarar que nuestro colegio es un colegio académico, por lo tanto ellos no tienen formación técnica en la parte de lo que son las tecnologías y ha tenido buena aceptación. Los muchachos están inquietos, surgen propuestas, precisamente tenemos la Feria de la Ciencia y los muchachos están inquietos por venir al laboratorio, a hacer experimentos y gracias a Dios, pues sí, hemos tenido buena aceptación. Hemos recibido mucho el apoyo de nuestro señor rector, Jorge Enrique Arguello, que ha estado muy pendiente del proceso, nos ha colaborado muchísimo en gestionar y, verdad, mucho tengo que agradecerle a nuestro señor rector y a mis compañeros que han hecho parte de este equipo. Bueno, profesor, hablábamos también, extra micrófonos, acerca del celular y hablamos de las ventajas y desventajas que tenemos aquí en Zipacón frente al uso del mismo y cómo usted desde la academia les está inculcando a ellos, incentivando para que el celular sea más allá que el WhatsApp, que el Facebook, que el Twitter, que el Instagram, sino que sea también una herramienta útil para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Correcto, sí señor. Si vemos que no solamente a nivel municipal, sino nacional y tal vez mundial, el uso de las tecnologías precisamente para algunas instituciones se ha convertido en distractores del proceso educativo. Si queremos fortalecer esa parte de esos recursos tecnológicos que capten la atención del estudiante, precisamente para demostrarles a ellos que no solamente es una aplicación de las redes sociales y estar inmiscuidos en situaciones que muchas veces acargan en ellos dificultades, sino que también pueden sacar provechos a nivel tecnológico. Trabajábamos con los muchachos precisamente algo de énfasis hacia la domótica, cómo ellos desde su celular pueden aplicarlo también para el control de mecanismos electrónicos en cualquier tipo de sistemas que ellos quieran implementarlo. Bueno, profesor, ¿qué viene para la gente del Colegio Departamental de Zipacón frente al tema de robótica y nuevas tecnologías? ¿Cuál es la proyección que se tiene? Bueno, se pretende para el año 2019 precisamente crear nuestro laboratorio de robótica. Estamos haciendo precisamente convenios con la Escuela de Comunicaciones del Ejército, la SCOM. Tenemos también apoyo fuertemente de la parte del Colegio Nacional, que es el profesor Edgar que nos está colaborando también mucho en este proceso. Y lo que se pretende es implementar para el año 2019 que quede institucionalizado nuestro proyecto de robótica y eso es precisamente lo que estamos haciendo en nuestras jornadas pedagógicas en este receso escolar. Bueno, qué interesante este proceso, profesor. Y la invitación entonces no solamente a la gente de Zipacón, sino a la gente que nos vea a través de Más TV, en toda la región Sabana de Occidente y la región del Tequendama, a que se motiven y se genere ese proceso investigativo en nuestros jóvenes para el uso de las nuevas tecnologías. Sí, señor. De verdad que es una gran oportunidad precisamente para que nuestros estudiantes se enfoquen su visión, su proyecto de vida hacia campos que son bastante amplios y que tienen buena demanda en el mercado, como lo que es la parte de la tecnología. Si nos damos cuenta, todo hoy en día las empresas, el uso de las tecnologías son primordiales y por lo tanto queremos cultivar nosotros en los estudiantes esa pasión hacia este tipo de ciencias, llamémoslo así, para que ellos vean en este proceso un futuro hacia su proyecto de vida. Profesor, muchas gracias y aquí estaremos siempre en Más TV, transmitiendo las buenas noticias en Zipacón. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al canal. Y de verdad que ha sido un placer tenerlos a ustedes aquí en esta institución. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.